Ataque el equipo Aubry Negro, atención, se va, ingresa Villalba, estaba levantando la bandera, no, sigue la jugada, atención, puede estar el primero, está a los del otro lado, solo Cabral la tiene el número 7, va a patear al arco, ahora se la deja para Berlingeri, gol, gol, del equipo de Tulipan, Berlingeri, Sebastián el número 8, derechazo fuerte a media altura, nada pudo hacer justamente lo que decíamos, el meta Iván Miños, y a los 2 minutos, 20 segundos, pone la diferencia en el partido, el Aubry Negro, gana Tulipan a 18 de julio, un tanto contra cero. No, y bueno, y el juez habilita correctamente al jugador que entra de atrás, porque se apresura en línea de aquel sector a levantar el banderín, pero el que interviene en la jugada es el jugador que entra de atrás, y logra concretar el Tulipan, el primer gol de apertura desde el vestuario, calzándose todavía los zapatos, el club Tulipan logra la ventaja de un tanto contra cero, contra el equipo de 18 de julio.